La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía de este domingo 22 de julio. Vamos a orar por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, por las trabajadoras domésticas, por aquellas organizaciones que trabajan a favor de la igualdad y el respeto a la mujer, por los desempleados. También oramos por todas las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Presentamos al Señor en este momento nuestros parientes y amigos que ya se han marchado a los brazos del Padre. Rogelio Payano, Felipa de la Cruz, Soy Lamatos, Eduviges Leónida, Anastasia Heredia, Regino VII, Vicente de la Cruz Carpio, Robert Arias y Esther Arias. Hermanas y hermanos, en este decimosecto domingo del tiempo ordinario, con alegría nos congregamos en torno a la mesa del Señor, como ovejas en torno al pastor que nos reúne, para alimentarnos con el pan de la palabra, con su cuerpo y sangre, y para que descansemos en el Padre, todos estamos llamados a colaborar con la obra de Jesús, el buen pastor. De modo que a cada uno le toca decir como nos propone el lema de este mes, lo que recibí del Señor, eso les transmití. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Federico Marcial Sánchez, de la Parroquia Nuestra Señora de la Evangelización y la Capilla San Benito del sector Alameda. Oramos por sus proyectos personales y comunitarios. También el diácono Manuel Rodríguez, de la Parroquia San Martín de Porres. La animación musical, el coro que viene de Vallaguana, dirigido por Juanita. Puesto de pie y con alegría, iniciamos nuestra celebración. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y todas las de redir me conocen a mí. Y de redir la puerta soy, debo entrar a mis ovejas. Ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. De redir la puerta soy, debo entrar a mis ovejas. Ellas conocen mi voz, es la voz de su pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, os ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Pedro, ten piedad, Misericordioso y tu santo espíritu todopoderoso Gloria en las alturas y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tu Señor Sólo tú, altísimo Jesucristo Gloria en las alturas y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A todos los hombres de buena voluntad Oremos mis hermanos Muéstrate propicio con tu siervo Señor Y multiplica con pasivo los dones de tu gracia sobre ellos Para que, encendidos de fe, esperanza y caridad Perseveren siempre con observancia atenta a tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Nos sentamos mis hermanos para escuchar la liturgia de la palabra Escucharemos a través del profeta Jeremías La queja de Dios contra los malos pastores Que dejaron de ser verdaderos transmisores de la fe Y del amor de Dios por su pueblo Descuidándolo Y buscando sus propios intereses Él promete un verdadero pastor Que será Jesús el Señor Que implantará el derecho y la justicia Escuchemos la primera lectura Lectura del libro de Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño Oráculo del Señor Por eso, así dice el Señor Dios de Israel A los pastores que pastorean a mi pueblo Vosotros dispersasteis mis ovejas Las expulsasteis No las guardasteis Pues yo os tomaré cuenta Por la maldad de vuestras acciones Oráculo del Señor Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas De todos los países A donde las expulsé Y las volveré a atraer a sus dehesas Para que crezcan y se multipliquen Les pondré pastores Que las pastoreen Ya no temerán Ni se espantarán Y ninguna se perderá Oráculo del Señor Mirad que llegan días Oráculo del Señor En que suscitaré a David Un vástago legítimo Reinará como Rey prudente Hará justicia y derecho en la tierra En sus días se salvará Judá Israel habitará seguro Y lo llamarán con este nombre El Señor nuestra justicia Palabra de Dios Que alabamos Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin términos El Señor es mi pastor Nada me falta San Pablo nos recuerda Que Cristo El buen pastor Ha venido para reconciliarnos Para romper las barreras Que nos separan Para que seamos Un solo pueblo Que alabe a un solo Dios Y Padre de todos Es lo que hemos recibido Y estamos llamados a transmitir Escuchemos la segunda lectura Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Ahora estáis en Cristo Jesús Ahora Por la sangre de Cristo Estáis cerca de los que antes Estabais lejos Él es nuestra paz Él ha hecho de los dos pueblos Una sola cosa Derribando con su carne El muro que los separaba El odio Él ha abolido la ley Con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces Para crear con los dos En él Un solo Un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios A los dos pueblos Uniéndolos en un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte en él Al odio Vino y trajo la noticia De la paz Paz a vosotros Los de lejos Paz también A los de cerca Así Unos y otros Podemos acercarnos Al Padre Con un mismo espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Mis ovejas Escuchan mi voz Dice el Señor Y yo las conozco Y ellas me siguen El Evangelio de hoy Nos presenta a Jesús Que se conmueve Al ver la gente Como oveja sin pastor Y se pone a enseñarles Hoy Nos corresponde También a nosotros Compadecernos De tanta gente Que necesita Ser evangelizada Y comprometernos A ser transmisores De la fe Para que ellos Encuentren Su pastor verdadero Que es Jesús Nos ponemos de pie Y con el canto Escucharemos la proclamación Del Santo Evangelio Escucha tú La palabra de Dios No solo con los oídos También con el corazón Escucha tú La palabra de Dios Estemos siempre atentos A su voz Que el Señor Este Con ustedes Y con su espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Los apóstoles Volvieron a reunirse Con Jesús Y le contaron Todo lo que habían hecho Y enseñado Él les dijo Vení vosotros Solos a un sitio Tranquilo A descansar Un poco Porque eran tantos Los que iban Y venían Que no encontraban Tiempo Ni para comer Se fueron en barca A un sitio Tranquilo Y apartado Muchos lo vieron Marcharse Y los reconocieron Entonces De todas las aldeas Fueron corriendo Por tierra Aquel sitio Y se le adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud Y le dio lástima De ellos Porque andaban Como ovejas Sin pastor Y se puso A enseñarles Con calma Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a sentarnos Mis hermanos Para compartir un poquito Lo que la palabra de Dios Nos tiene para este día de hoy Fíjense mis queridos Como se nos presenta A nosotros En dos texturas El aspecto de Por un lado Las características Que ha de tener el pastor Que ha de guiar Las ovejas Y lo segundo El ejercicio Sobre todo En el evangelio De la misión Que ha de desarrollar El Señor Donde nos lo pasa A cada uno de nosotros Para que también Lo desarrollemos En el servicio A los hermanos Vamos a comenzar Con lo primero Hace una diferencia Entre los buenos Y los falsos pastores Y sobre todo Tiene la primera lectura Una advertencia Sobre todo Cuidado con los falsos pastores Aquellos Que utilizan La religión Para lucrarse Y convierten La religión Mis hermanos En un mercado Donde Se venden Todas las cosas Nosotros tenemos Discernimiento Como cristianos Comprometidos En el Señor Y sobre todo Por el bautismo Nosotros hemos recibido Lo que es Ese sacerdocio Laical Que nos invita A nosotros A tener referencia De esos pastores Y no estamos Muy lejos 2018 años Después Existen Esos hermanos Que tratan De llevar La religión Por una vía Que no es La correcta Y nosotros Tenemos Primero Desde el punto De vista De la oración Y sobre todo Desde el discernimiento Que nos ha dado El Señor De pedir Por aquellos Que actúan mal Desde su pastoreo También Están aquellos Que han de tratar De A través de otras Religiones De llevarse Aquellos Que están En la viña Del Señor Yo recuerdo Una señora Que me decía A mí A mí Iban todos los días A tocarme Para que Yo me fuera Para X religión Y yo le dije Yo nací En la católica Y muero En la católica Por eso Mis hermanos Cuando nosotros A través de la tradición Hemos bebido Sobre todo De la sabia Que Dios Nos ha dejado Nada nos hace Tambalear Al contrario Sentimos más Fortaleza Para seguir al Señor Como dice San Pablo En la segunda lectura Que a través Del seguimiento De Dios Nos da su espíritu Para que nosotros Podamos tener Esa fortaleza Ante la cizaña Que viene vestida Como manso Corderillo Y después te saca Las uñas Para tratar De alarte Para aquellos Que en realidad Dios No te lo ha dado Por eso El buen pastor Es aquel Que guía Las ovejas Y además De que la guía Las enseña Para que sea Multiplicadora Sobre todo De la enseñanza Que Dios Nos ha dejado Y es lo que Quiso el Señor En la primera lectura A través del profeta Tratar de enseñarnos A nosotros Que entendamos Que como buenos pastores El ejemplo Y el testimonio Y la opción Que hemos hecho Por el Señor Es lo que nos va a ayudar Sobre todo A que el pueblo Logre volverse Hacia Dios Como hemos visto Durante esta semana pasada Que nos ha dado La característica De aquel Que es buen cristiano Y sigue los pasos De Dios Lo segundo Mis hermanos Está encasillado En lo que es El aspecto De la misión Y como se vierte La misión Dios nos enseña El Señor Nos enseña Fíjense aquí Primero se encuentra Con sus apóstoles Y les pide Que se vaya A un lugar Apartado ¿Por qué? Porque muchas veces Mis hermanos El cansancio Nos hace a nosotros Tratar de tranzar Cosas que no vienen De Dios Y a veces Nosotros hablamos Y nos damos Y nos damos Y que tiempo Tú que está En tu hogar Coge para dedicarle Al Señor A solas Para hablar Directamente Con Él Que no te pase Como aquel hombre Que se sentó En el A hablar Con el Señor En el Santísimo Y nada más Hablaba a él Y hablaba a él Y hablaba a él Y al final Le dice al Señor Señor Y por qué Tú no me hablas Y el Señor Le responde Porque tú No me has dejado Hablar Ha pasado El día Hablando tú Y no has dejado Que yo hable Asimismo El Evangelio De hoy Nos enseña Mis hermanos Que tenemos Que dejar Que el Señor Nos hable Y por eso Nos pide El Señor Que tomemos Aparte Un espacio Para poder Dialogar Con el Señor Pero ese Diálogo Con el Señor No se puede Quedar simplemente Ahí Ese diálogo Con el Señor Nos llama Mis hermanos A que nosotros Nos enfilemos Hacia la misión Que debemos desarrollar Y no huirle A la misión Mis hermanos Porque muchas veces Y a veces Nos damos Mea culpa Nos vienen buscando Ah que hay que ir A ponerle los solos A fulano Hay que ir A atender a esto Hay que ir A atender a lo otro Y como que nos Escabullimos Yo voy después Y ese después Nunca llega Y hoy nos está Llamando La misión A que nosotros Estemos A tiempo Y destiempo Sirviendo al Señor Siempre Sin medida Porque para eso Nos hemos ordenado Para Él Y hoy el Señor Nos dice Que nunca dejemos Detrás Mis hermanos El poder En el momento Que se nos pida Ejercer la misión Del servicio Ante los hermanos Porque están ávidos De que se les hable De Dios Y con esto Mis hermanos Hablo de muchas Parroquias Que están vacías Porque no hay Mensajeros Que lleven El mensaje De Dios Y tú Que estás ahí En tu hogar Eres también Llamado A ejercerlo Por eso Que en este día De hoy Mis hermanos Nosotros seamos Esos nuevos Mensajeros Del Señor Que podamos Llevar el mensaje A los demás Entendiendo Que el Señor No tuvo un óbice Ni un obstáculo Para poder No llevar el mensaje Sino más bien Le dio lástima Porque había muchas Ovejas Que no tenían Pastor Y él se ofreció Por entero Para entregarse Por ellas Por eso Tú que estás En tu hogar Y ustedes Que están aquí En la asamblea Somos esos nuevos Evangelizadores Que el Señor Nos está pidiendo Que llame de nuestro corazón Ese deseo Y esa opción De servir al Señor De corazón Porque en la medida En que sirves En esa misma medida El Señor Te dará la fortaleza Y sobre todo La felicidad Que todos deseamos De ser partícipe De ese reino de Dios Que es de todos Y no de algunos Nos ponemos de pie Mis hermanos Y hacemos nuestra Profesión de fe Creo En un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible E invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y seis hombres Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos En tiempos De Poncio Pilato Que recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Mis hermanos Y mis hermanas Presentemos al Señor Nuestras necesidades Por nuestro Santo Padre El Papa Para que Dios Le conceda vida Y seguridad En el pastoreo De su pueblo Roguemos al Señor Que roguemos Óyemos Por nuestro Obispo Por todos los Obispos Sacerdotes Y diáconos Por las Vírgenes Consagrada Por los matrimonios Cristianos Y por todo el Pueblo Santo de Dios Roguemos al Señor Que roguemos Óyemos Por lo que están En camino de conversión Y por los catecúmenos De la Santa Iglesia Para que Dios Nuestro Señor Le abra la puerta De su misericordia Y los introduzca Por el bautismo En la vida nueva De Cristo Jesús Roguemos al Señor Que roguemos Óyemos Por los cristianos Separados de la Iglesia Por todos los que creen En Cristo Para que Dios Nuestro Señor Los reúna Y proteja En una única Iglesia Roguemos al Señor Que roguemos Óyemos Por el Pueblo Judío Para que Dios Nuestro Señor Haga brillar Su rostro Sobre Él Y pueda reconocer A Jesucristo Como Redentor De todos los hombres Roguemos al Señor Que roguemos Óyemos Escucha Señor Nuestras súplicas Y la que está En lo más profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentamos Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y el dolor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el vino Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Haga lo que quieras Haga lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Pongo en tus manos Pongo en tus manos Las dudas Y el pesar Las inquietudes Que tengo al caminar Tu Señor Las cambiarás En alegría En alegría Y paz Con el vino Y con el pan Las has de transformar Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la vida Y de tu nombre Para el mismo Tiempo De todas Estas Oh Dios Que has llevado A la perfección Del sacrificio único Los diferentes sacrificios De la ley antigua Recibe la ofrenda De tus fieles Siervos Y santifica estos dones Como bendijiste La de Abel Para que La oblación Que ofrece Cada uno de nosotros En alabanza De tu gloria Beneficie A la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por él Que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que Echo hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María La Virgen Fuera Nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo Por eso Con los ángeles Y con todos Los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Santo Santo Es el Señor El cielo y la tierra proclaman su gloria Posan en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Posan en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote Gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío, Dios mío, bendito y lo bendito y lo bendito y gracias a tu quien en el nuestro Señor Y drogadura amada del mismo modo acabada la cena tomó el cálix y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálix de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será deslamada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, creo en día de amor bendita la paz sea por siempre, Señor gloria y alabanza a ti, Señor mis hermanos y mis hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente por todos aquellos por quienes celebramos esta Eucaristía admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos todos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbanos del mal Amén líbanos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Recíbela Recíbela, recíbela Esta es la paz que el mundo no te puede dar Recíbela, recíbela Esta es la paz que el mundo no te puede dar La paz te doy a ti mi hermano La paz que Dios me regaló Un abrazo a ti te entrego La paz que llevo en mi corazón Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Cordero tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Mis hermanos y mis hermanas Este es el Cordero de Dios Cristo Salvador del mundo Que quita los pecados Que quita los pecados Dichosos nosotros Los invitados A la mesa del Señor 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 no soy digno De que empecé a mi casa Pero me lo mandará La paz Mis hermanos y mis hermanas Que están en sus hogares Les invitamos a todos ustedes A que se unan con nosotros En una comunión espiritual El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Me van a convolgar a ustedes Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeña soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás A tus amigos Invitaste a cenar Y ahí les prometiste Que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez Que el sacerdote Le ve el pan En el altar Me pongo de rodillas Porque sé Que en esa hostia Tú estás Oremos mis hermanos Asiste Señor a tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la vida nueva A los que hemos sido alimentados Con los sacramentos del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentado mis hermanos Para los avisos Bien estamos llegando ya A la parte final De la Eucaristía En este domingo 22 de julio Donde queremos Dar las gracias A todos ustedes Que nos siguen A través de las emisoras Radio ABC Vida FM Tele Vida El canal católico De la familia Y también A los que en Estados Unidos Sintonizan Esta Eucaristía Radio Católica 98.1 FM Muchas gracias A nuestro querido padre Federico Marcial Sánchez De la parroquia Nuestra Señora De la Evangelización En la Capilla San Benito De Alameda Gracias por aceptar Una vez más Esta invitación También al diácono Manuel Rodríguez De la parroquia San Martín De Porres La presencia De cada uno De ustedes Como siempre Hacemos la invitación Para que vengan Lunes, martes Y miércoles Aquí al canal A participar De esta Eucaristía A partir de las Dos de la tarde Quienes quieran Acompañarnos También hoy Tenemos un coro Que viene Padre De Vallaguana Gracias a Juanita Y a estas jovencitas Que forman parte De este coro Que con tanto cariño Han venido Los nombres ¿Su nombre? Alejandrina Romeri Arlene ¿Y? Juanita Juanita Señora Juanita Tiene una producción Musical Que Si padre Ahí está Le vamos a regalar Uno a usted Ay santo padre Para que La apoyemos En la parte De la música Así es que Muchas gracias Por venir A animar Esta celebración Vamos también A agradecer A muchos Otros ministerios Que estamos llamando Y con mucho cariño También vienen A apoyarnos Y en su Comunidad Hay un ministerio De música Que todavía No ha venido Por acá Dígale Que las puertas Están abiertas Que lo necesitamos Así es que Vamos ahora A disponernos A recibir la bendición Y antes La bendición A todos Rapidito Quiero agradecer A la comunidad De Arroyo Hondo Que está aquí Si Esa fue la comunidad Que me vio Nacer Como sacerdote Así es que Me sorprendí Porque lo veo A todos Gracias por estar Aquí Y a las demás Comunidades Que también Apoyan Y así como Dijo El hermano Payano Vengan también A participar Porque esta Esta celebración También es de ustedes Y de paso Pues ustedes saben Que siempre les dejo Una tareita La tareita De este día De hoy Es pedir Sobre todo Por los sacerdotes Y sobre todo Porque esta semana Pasada Hubieron tres De nuestra Arquidiócesis Que cumplieron 25 años De sacerdocio El padre Manuel Ruiz Que es el director De esta planta Televisora El padre Mirciare Florentino Y el padre Gerardo De Olio Vamos a pedir Por ellos Y por todos Aquellos Que están Incidiendo En el hecho De ser sacerdote Y entrar Como seminarista Para que el señor Le de la fortaleza Como dijimos En la homilía Les haga Buenos misioneros Del señor Para los demás Así que orar Un padre nuestro Y un ave maría Por todos El señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Un ave maría La virgen Dios te salve María Llena eres De gracias El señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Virgen de la Alta Gracia Toma Virgen Pura Nuestros corazones No nos abandones Jamás 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 No nos abandones Jamás 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 Queridos hermanos Y hermanas Por la gran misericordia De nuestro Dios Podemos irnos en paz Demos gracias A Dios El Señor Nos ha enviado Anunciar a los demás Que su reino han llegado Que eres la vida Que tengan paz Su presencia Nos anima En un largo Caminar Hacer luz Ardiente Antorcha Que en todas Partes La Arquidiócesis De Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Gracias por ver el video.